Tenemos una interesantísima nota, a mí me conmueve el trabajo que hace esta gente, siempre digo lo mismo, ser solidario es maravilloso, es complicado físicamente, no es fácil, porque vos decís, bueno, a ver, quizás veo a alguien en situación de calle y mentalmente le doy unas monedas y sigo de largo, y con eso creo tapar ciertas angustias, y así no se ayuda, se ayuda poniendo el cuerpo, es así, es complejo, pero es así, por supuesto es muy difícil ser la madre Teresa, hubo una, se puede ayudar a todo el mundo todo el tiempo, pero a veces vos podés formar parte de ciertas organizaciones que ayudan mucho y vos podés agregar tu granito de arena, amigos en el camino es una ONG maravillosa, ahí están en las calles, dándole una mano a la gente que está en situación de calle, pero no solamente dándole una mano, llevando un abrigo, llevando algo de comida, sino sentándose al lado de esa gente, charlando, vos no sabés lo importante que es, es todo, sentarse, charlar, interiorizarse del problema, ver si uno desde su lugar quizás puede solucionar parte del problema, y muchas veces ocurre, porque hay gente que está en situación de calle, porque quizás se le cerraron un par de puertas que no sabe cómo abrir, entonces vos podés estar allí empujando esas puertas, pero insisto, viendo al otro como prójimo, como un ser cercano, si tenés una mirada religiosa como un hermano, porque somos eso, es muy difícil, es muy difícil construir si uno no tiene esa mirada, y siempre digo lo mismo porque no he comprobado, no es que me lo han contado, cuando vos ayudás, la vida después te premia, al poquito tiempo, al largo plazo, se da esa hermosa paradoja, viste, de recibís más vos que sos el que viste, Totalmente, pero no tengas dudas, no tengas dudas que la vida te premia, y además, si vos te fijás y charlás con la gente que ayuda, la gente que ayuda tiene un brillito en los ojos distinto, Sí, sí, es muy angelical, Yo te juro, es algo, por supuesto, nosotros tenemos una mirada religiosa, entonces bueno, qué sé yo, pero ahí está, por ejemplo, yo las veces que me he encontrado con Mónica, que la tenemos en línea, amigos en el camino, yo me doy cuenta que es una persona que tiene un brillito especial, Y la tarea que está haciendo últimamente, siempre, hace muchos años que amigos en el camino, hace una tarea espectacular, pero últimamente, claro, hay más gente en la situación de calle, veíamos, por ejemplo, lo que pasa en el aeroparque Jorge Newber, y lo que ha pasado, Sí, fue así, imagínense, sí, sí. De una manera bastante fuerte, pero era increíble, vos te tomamos un avión y había ahí muchísimos, y se siente durmiendo ahí, pasando la noche. Durmiendo ahí, y en las estaciones de trenes, y en tantos lugares, familias, ¿no? El otro día, la historia que me encontré de Juan Carlos, vos fijate, dueño de un auto, se le funde el auto, no tenía guita para cambiarlo, no podía pagar el alquiler, terminó durmiendo en el auto con su señora, seis meses, ¿cuánta gente hay así? Por eso insisto, la tarea de amigos en el camino es impresionante, tendría que estar en el estado, sí, a veces está, sí, pero si no existieran estas ONG, la situación sería mucho más complicada. Bueno, la tenemos ahí a Mónica. Mónica, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, todo el equipo, muchas gracias por esta posibilidad de poder hablar de nuestros amigos en situación de calle, de nuestros amigos que la están pasando realmente mal. Que son muchos, ¿no? Que son muchos. Y en realidad sí, son muchos, es doloroso decir que cada vez hay más, la situación por la que atraviesa nuestro país no es ajena y van cayendo más amigos en situación de calle, más amigas en situación de calle, familias como vos decís. Y se hace duro, se hace duro. Nosotros recorremos la ciudad de Buenos Aires, visitando distintos barrios, cada día es un circuito distinto y la verdad es que no damos abasto. En la actualidad visitamos más de 1.200 personas, casi 1.200 personas, perdón, en situación de calle y bueno, es algo que duele, es algo que duele y mucho. Y te encontrás con esto que te digo, ¿no? Porque en la calle tenés de todo, hay gente que tiene problemas físicos, problemas mentales, hay gente que hace lamentablemente muchísimo tiempo que está en la calle y hay gente que está ahora nuevamente porque la vida lo ha empujado y le falta, ¿no? Le falta ese empujón, esa soga, ¿no? Para volverlo al sistema. A veces no es tan difícil, pero bueno, quizás no están dadas las estructuras, ¿no? Para ayudar a esta gente. Es que es así, la problemática es muy compleja, no hay una sola razón, un solo motivo por el cual alguien cae en situación de calle. Realmente es muy compleja porque ves todas las problemáticas que puedas imaginarte, pero a eso le tenés que sumar que no tienen techo. La problemática habitacional. Como vos dijiste, amigos con problemas de salud mental están abandonados por el Estado, que son almitas en pena, vagando por la ciudad esperando la muerte, porque nadie hace nada por ellos. Tenés el problema del consumo, que también entra dentro de salud mental, pero bueno, son otras las características, porque cuando yo hablaba de salud mental, en primer lugar, hablaba de personas con esquizofrenia, paranoia, trastorno bipolar, depresión. También tenés personas que han quedado sin trabajo, sin la contención de esa red social primaria que uno tiene. Familias que han quedado en calle y que están cartoneando y que se quedan para cuidar el fruto de su trabajo. Hay tres generaciones en situación de calle. Yo recuerdo que apenas vino la democracia, empezó a verse el fenómeno niños de la calle, porque antes nada, se los barrían, no se veía. Pero bueno, empezó a surgir ese fenómeno de niños de la calle y el niño de 1985, 1986, que logró sobrevivir en la actualidad es abuelo. Y hay tres generaciones en calle. Tenés hombres solos que se separaron, que quedaron sin trabajo y que de repente están en calle. Es muy, muy compleja la problemática. Mónica, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y yo y muchos somos testigos. Nosotros conocemos un cura también que nos hablaba de esta situación en el barrio de Flores. Seguramente vos podrás y habrás sido testigo también de esto, que es un fenómeno que es de este último tiempo, me parece a mí, que tiene que ver con la clase media que tal vez antes te ayudaba. Hoy tal vez es parte de la gente que en una de esas está en la calle. Tiene que ver con cómo se ha destruido el tejido social y que ha alcanzado a gente que tal vez antes era impensado que estuviera en la calle. Digo, esto hace cada día más complicada la situación porque no solo se está poblando la calle, sino que se está poblando con gente que tal vez, digo, repito, era impensado que antes estuviera en situación de calle, ¿no? Sí. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que es la 3.706 y además de la ley nacional de personas en situación de calle que no tiene dos años todavía la ley y no está reglamentada aún la ley nacional, pero bueno, la ley de la Ciudad de Buenos Aires habla de personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. Esa porción de la población en riesgo de estarlo creció muchísima, muchísimo, perdón. Hay tantas personas que se acercan y golpean en nuestra sede o que se acercan cuando estamos en recorrida y muchas veces con vergüenza piden ese plato de comida que antes no lo hacían. Y de repente cuando uno les pregunta como para iniciar una charla o establecer un vínculo y vos te das cuenta que no es de calle y le preguntás si está en calle y te dicen no, pero yo ayer a la noche no comí, puede ser una viandita, puede ser una viandita, por favor. Ves muchos chicos que están haciendo rapi, o perdón, que dije el nombre, pero bueno, delivery, delivery, están haciendo delivery en bicicleta y que de repente también se acercan y por ahí te piden un vaso de jugo o algo y por ahí son algunos amigos de la calle que consiguieron una bicicleta y tratan de hacerse un pesito, pero a veces están pedaleando todo el día y no comieron, no comieron y los ves de madrugada y se acercan para pedirte el vaso de agua y de repente ven la comida hasta que vos no les ofrecés, muchas veces tienen vergüenza de pedir. Y esta porción de la población creció muchísimo y es muy doloroso, muy doloroso. Mónica, contame esta historia del aeroparque, ¿no? Porque allí estuvo mucha gente durante tanto tiempo, los han sacado. ¿Cómo sigue esa historia? Bueno, tremendo. La verdad es, quiero ser delicada cuando quiero escoger alguna palabra para poder describirla, porque la verdad es que no se entiende. Recién en el día de ayer pudimos entender, yo no sabía que próximamente hay una inauguración en la parte de internacionales y ahí pude entender el motivo por el cual desalojaron a todas las personas que estaban durmiendo en aeroparque, que según dichos de los trabajadores de aeroparque no molestaban y habían encontrado ahí un lugar para estar calentitos, para estar seguros, un acceso a un baño digno y bueno, de golpe y porrazo. El día jueves de la semana pasada desalojaron a todas las personas, las personas que habían salido a la vereda o algo y que quisieron ingresar en determinado momento no le permitieron ingresar, les tiraron sus pertenencias. Uno de los chicos discapacitados encontró su carnet de discapacidad en la basura, no encontró así su DNI, se quedaron sin las mantas, sin las trazadas. Los que estaban adentro pudieron agarrar lo poco que pudieron porque lo sacaron y están como en el playón en la puerta que tiene un rechito. ahí cuando apenas nos enteramos, desde Amigos en el Camino concurrimos el mismo día jueves llevando las trazadas que tenemos de nuestras campañas, de medias, de algo caliente, porque nosotros estábamos en recorrida, recién terminamos una de la madrugada y a esta hora nos pusimos hacer café, caldo y lo que teníamos de disposición fuimos y nos encontramos con gente tiritando de frío, con abuelos, con abuelas, con gente discapacitada, indignados sin que les dejaran entrar al baño porque había cordón policial y no permitían entrar a nadie. Yo intenté entrar con una mujer que estaba descompuesta absolutamente porque no aguantaba más si necesitaba ir al baño, no se lo permitieron, tuve que hacerme una carpita con una trazada para que pudiera ser en un rinconcito y la verdad es que no se entiende porque realmente podrían haber buscado otras alternativas, no es abruptamente cuando estamos en invierno, cuando las temperaturas bajan, ahora siguen estando, obviamente quedaron menos cantidad de personas. ¿Quién decide esto, Mónica? ¿El gobierno de la ciudad, la gente de Aeropuerto de Argentina 2000? ¿Quién? La verdad es que no lo sabemos, la acción la llevó adelante la policía de Aeroparque, entiendo yo, pero si puedo imaginar, en el día de ayer fue otro, un grupo de amigos que recién se está formando porque tratamos de todos los días ver si alguien podía acercar algo de comer, porque bueno, no es una zona donde los grupos hacemos recorrida, nadie va hasta el aeroparque, tenemos barrios, zonas por las cuales vamos, pero no es común ir hasta Aeroparque, entonces ayer fue un grupo de amigos que se juntó y fueron a llevar viandas y la misma policía no les permitía entregar, les decían que crucen a la vereda enfrente para entregar comida, ahí, a la vereda del río, y que las personas que quedan iban a ser completamente desalojadas porque hay un acto político en unos días por la inauguración de las obras que se están realizando en el sector de arribos internacionales. Así que imaginamos que en estos días van a terminar de sacarlos, seguramente aparecieron tarde para ofrecer paradores, la mayoría de las personas no quiere ir a los paradores, tienen sus motivos. Ese es un punto, perdóname que te moleste y que te corte, Mónica, porque el tema de los paradores es un punto complejo, porque a veces uno se plantea qué hace el Estado, bueno, ofrece esto, pero al mismo tiempo tengo entendido que no son bien tratados, parece que no quieren ir, seguramente vos conoces un poco más de esa problemática, ¿no? Sí, esta no es la primera vez que intentan desalojarlos porque cuando cobró notoriedad en los medios hace unos meses, también los desalojaron, pero en ese momento no había capacidad en los paradores y las mismas personas cuando fueron llevadas se volvieron solas a Aeroparque. Entiendo que en esta ocasión, cuando llega la temporada de invierno, creo que el mismo día que falleció nuestro amigo Héctor en situación de calle por frío, porque murió de frío, Héctor, el 12 de junio, ese día se había anunciado el operativo frío y en esa ocasión abren polideportivos, o la verdad desconozco porque quedamos tan afectados y abocados a seguir trabajando diariamente y obviamente que no me interioricé en cuanto a qué espacios abrieron, pero que son transitorios justamente por los meses de... un mes de invierno, porque creo que no llega hasta el final del invierno, y entonces había capacidad, así que calculo que este desalojo tuvo que ver con que, bueno, ahora tenían para ofrecer vacantes, pero la gente no quiere ir y no quiere ir y los motivos que te dicen es porque no se sienten seguros, porque no hay seguridad y padecen los robos de sus poquitas pertenencias, imagínate que en los lugares polideportivos se abrieron o lugares, espacios grandes, no tienen lockers o algo para guardar lo poquito que tiene, su par de zapatillas, su mochila, y entonces entre las mismas personas hay algunos que pueden estar robando las pertenencias, se presentan peleas, imagínate que a veces en tu casa no te llevas bien con alguien y te podés mover a otro ambiente, las familias son separadas, no pueden estar juntos los matrimonios, si tenés mascotas que son parte de tu familia no podés cebar, y si tenés el carrito, perdón, como herramienta de trabajo tampoco tenés donde dejarlo, esas son las cosas por las cuales la mayoría no quiere ir. No, sí, bueno, ojalá que se arregle esta situación que duele. Dame cómo comunicarse con Amigos en el Camino para dar una mano, por favor, recordame. Por supuesto, esperamos a todos los que quieran sumar su granito de arena, nos encuentran en Instagram, es arroba amigos en el camino, donde tenemos campañas de frazadas, alimentos, artículos de higiene, todas las cosas que necesitamos para poder llevar adelante nuestra tarea, nuestro WhatsApp es 11 39 10 29 98, y nuestra sede queda en el límite de Almagro Balvanera, la vuelta del shopping abasto en la calle Valentín Gómez 33 32, siempre estamos de 17 a 21, tenemos recorridas todos los días, ahora estamos necesitando voluntarios, si de repente hay estudiantes de trabajo social que están escuchando y tengan ganas de espumarse, vamos a abrir, nosotros no teníamos trabajadora social, a partir de ahora ya tenemos para poder que nuestros amigos tengan acceso a sus derechos, que los podamos, como seguimos haciendo desde hace 12 años, acompañándolos a que salgan de situación de calle, y una vez que salen, seguir ayudándolos, porque a veces es muy difícil salir de calle, pero más difícil es sostenerlo, entonces queremos estar ahí, acompañándolos. Gracias, te mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias a todos ustedes y un abrazo. Un beso, gracias Mónica. Mónica de Amigos en el Camino, una obra maravillosa.